Presidente, yo lamento que no podamos comenzar con un mínimo de grado de sensatez las sesiones. No se puede plantear cosas traídas de los pelos, no por el fondo de la cuestión. Esta es una sesión que está establecida por el artículo 198 del reglamento de la Cámara, que es una sesión informativa excluyente del jefe de gabinete. No tiene otro tema parlamentario. Es más, es una sesión que tiene un capítulo aparte reglamentado después de la constituyente, a tal efecto que ni siquiera se vota. No se vota. Entonces, pretender, por favor, pretender, aunque pueda ser de buena fe, no haber leído el reglamento, y si es de mala fe, la picardía la hacen en otro lado, pretender hacer una mala interpretación del reglamento. Yo le pido, por favor, señor Presidente, le corresponde a la Presidencia poner el orden. Esta es una sesión informativa del jefe de gabinete. El reglamento no contempla animaciones de orden en el apartamiento del reglamento para este capítulo. Solamente lo que vamos a hacer hoy es recibir el informe, las preguntas, distribuir los tiempos como se ha hecho la labor parlamentaria, y a lo sumo, por un caso excepcional y que tiene que ver con la recordación personal, por la muerte de un colega, unos minutos para un homenaje. No tenemos nada que discutir, no tenemos nada que malinterpretar y no tenemos nada que hacer para estirar como un chicle el reglamento. Nada más, Presidente.